El presidente del IPD de la Libertad, Juan José Ford, dio una explicación a los comentarios de los padres de familia por la compra del uniforme para que sus hijos puedan participar de las academias de verano, cuyas inscripciones continúan. Los padres aducen que los están obligando a adquirir dicho uniforme en una sola empresa, la cual confecciona la prenda deportiva. He sido claro en la conferencia de prensa y me voy a mantener, el costo es cero. No se va a cobrar nada, ni siquiera por el carné, ni siquiera por la inscripción. Lo que sí le voy a pedir a los padres de familia es que ellos busquen un lugar donde puedan de repente mandar a hacer su ropa personal de cada uno de sus niños. ¿Que así necesitan usar un uniforme? Sí, es cierto. Ahora, si entre los padres de familia ellos recomiendan ir a una empresa A o una empresa B para que les hagan sus politos, es un tema de cada padre de familia con sus niños. Pero aquí repito, Instituto Perono del Deporte, costo cero cualquiera de las disciplinas. Y si algún padre, o sea, me quiere insinuar de repente que ha habido o alguien le esté insinuando de que pues compre el polo deportivo en alguna tienda en particular, pues yo quiero que me lo pongan en conocimiento. Porque yo he dado una orden y lo que dice el presidente IPD se va a respetar. Los programas de formación deportiva son a costo cero, los carnés son a costo cero y eso es lo que tiene que respetar. Pero yo quiero entender que de repente es entre los padres de familia puedan recomendar a alguna empresa. No sé, es un tema ya de los padres. No, no es un tema IPD.